Cuando te conviertes en padre, tus hijos son tus maestros y comienzas a darte cuenta de los pequeños eventos que sucedieron a lo largo de tu vida que nunca sanaron. En este episodio discutiremos temas que incluyen abuso sexual y trauma que podrían afectar a algunas audiencias. Por favor, téngalo en cuenta. ¿Qué te ha impedido ser más pacífico, amoroso y tranquilo cuando las cosas suceden en el mundo? Noto que cuando suceden eventos en el mundo, si nos afectan de manera importante y nos cerramos, puede que haya sucedido algo, alguna herida sin sanar. ¿Qué es lo más importante en lo que has tenido que trabajar para ayudarte a sanar? ¿Qué es como un viaje? Sí, quiero decir, es mucho. Hace unos tres años, comencé a darme cuenta de que tenía mucho trauma de emociones acumuladas en mi cuerpo. Ni siquiera sabía que tenía ansiedad. Veía personas con ansiedad y depresión y creía que no sabía cómo se sentía eso, que no era mi caso. Un día en terapia, le dije a mi terapeuta que a veces no podía respirar bien. Comencé a tener un dolor de espalda extraño en ciertas áreas y Jim me dijo que le prestara atención a eso. Lo comencé a sentir cada vez más y más. Y me di cuenta de que he tenido ansiedad toda mi vida. Pero como ex atleta, no le presté atención. No le prestaba atención a nada que pudiera detenerme o retrasar mi grandeza en lo que estaba tratando de lograr. Pero me di cuenta de que tenía ansiedad. Me dijo que tenía que prestarle atención, averiguar dónde lo sentía en el cuerpo, de dónde venía y qué era. Mientras escribía mi último libro, comencé a compartir muchas historias sobre mi vida en un intento de ayudar a otros hombres a sentir que no están solos. Nunca tuve un modelo a seguir que demostrara vulnerabilidad. Mi papá era emocional, sensible, amable, era italiano, pero nunca me mostró vulnerabilidad. No sabía que las cosas podían causar estrés o ansiedad. Yo no tenía nadie con quien hablar sobre las cosas que me lastimaron y me causaron dolor cuando era joven. Mientras escribía sobre eso, surgieron muchas cosas en términos de sexualidad. Cuando tenía 10 años, vi pornografía por primera vez antes de que mi cuerpo estuviera listo. Eso hizo que neurovías de mi cerebro se esculpieran, ¿entiendes? Comencé a compararme, creyendo que nunca estaría a la altura o nunca sería como lo vi cuando tenía 10 años. Y estuve expuesto a situaciones sexuales antes de estar listo. A los 20 años tuve mi primera experiencia sexual real y no di, no di mi consentimiento. Fue raro. Ah, me quitaron eso de una manera que ni siquiera me había, me había dado cuenta hasta hace 3 años. Fue una grave violación de mis límites porque no creía que los hombres pudieran ser agredidos sexualmente. Porque lo que estamos condicionados a creer como hombres es que si una mujer quiere sexo, será mejor estar listo. No se habla de no estar preparado emocionalmente. Había vivido todas esas experiencias y no tenía ni idea. Y no tenía ni idea. Durante los últimos 3 años, en mi proceso de sanación surgieron muchas cosas. Y necesitaba aprender a amarme. Amarme lo suficiente como para escuchar las cosas que mi cuerpo y mi alma dicen. Cosas que nunca antes, cosas que nunca antes había hecho. Y cuando te conviertes en padre, tus hijos son tus maestros. Y comienzas a... Y comienzas a darte cuenta de los pequeños eventos que sucedieron a lo largo de tu vida. Nunca sanaron mientras ocurrían frente a ti y con tus hijos. Como ejemplo, me di cuenta que nunca jugaron con conmigo. Nadie se puso de rodillas. Me miró y jugó conmigo. Ni siquiera cuando no estaban trabajando y estábamos solos, no sabía por qué era tan difícil para mí jugar con mis hijos durante los primeros años. ¿Por qué no te pasó a ti? ¿No tuviste... No tenía idea de lo que estaba mal. Me preguntaba, ¿por qué no puedo sentarme a jugar al suelo con mis hijos? ¿Por qué siempre estoy preocupado por lo que sucede en otros lugares o en mi teléfono? ¿Qué es esto? Me di cuenta que no... que no era culpa de ellos. Pero nadie jugó conmigo en el suelo. Eso es algo que inevitablemente va a surgir, especialmente cuando eres padre de uno o dos niños pequeños. Con el matrimonio también surgen muchas cosas. ¿O 12 años casados? Ah, acabamos de celebrar el noveno aniversario. Hemos estado juntos por casi 12 años. Vaya. Pero sabes que cuando estás en una relación amorosa, apasionada, increíble, esa persona es un espejo. Si lo estás haciendo bien, esa persona sacará a relucir todas las cosas que no has notado. Es así. Que aún no has solucionado. Sí. O resuelto. O notado. Sí, es así. Todo surgirá inevitablemente. Y no es su trabajo arreglarlo, es nuestro trabajo. Supongo que esa es mi respuesta a tu pregunta. Marta y yo te vimos hace aproximadamente un año en Cabo. Cuando tenías unos meses saliendo y habíamos hablado contigo y tu esposa... Fue una coincidencia. Fue una locura. Porque estábamos cenando e hiciste una publicación en Instagram que ambos vimos. Era una publicación de algo hermoso sobre tu esposa, tu relación. Estaban en el viaje de sanación o algo así. Veinte minutos después, nos dimos cuenta de que estaban en Cabo porque entraste donde estábamos. Eres un manifestante poderoso. Fue genial porque pasamos un par de días hablando un poco sobre nuestra experiencia y tu experiencia. En ese momento sonaba como si ustedes habían estado pasando por momentos difíciles en los años anteriores, individualmente, desafíos en el matrimonio donde cuestionaban cosas y había fricción, pero estaban comenzando un viaje de sanación. Tengo curiosidad, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido sobre el matrimonio desde que comenzaste ese viaje a los ocho o diez años de matrimonio que no hiciste en los primeros años? En los... en los primeros... en los primeros años, lo que no hicimos bien es que esperábamos que la otra persona hiciera el trabajo por nosotros. ¿Qué trabajo? Dime un ejemplo de lo que esperabas que ella hiciera por ti. Una de las cosas que Emily dice que amo, y la cito todo el tiempo, es que el mayor activismo es el autoactivismo. Mi esposa es muy sabia. Ella es... Ella es mi musa, en muchas maneras. Y eso me impresionó porque... No puedes... No puedes presentarte para nada en esta vida... Si no has hecho el trabajo en ti mismo primero. Ahí... Al principio, había expectativas... De lo que uno tenía para el otro. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Cuando eso no se cumplía o sucedía algo... Ella... Ella se enfadaba o yo me enfadaba. Lo mencionas a la otra persona y esperas que cambie. Lo compartes con tu pareja y esperas que cambie. Pero en realidad... Lo que tiene que cambiar... No es solo el comportamiento. También... También tienes que poner de tu parte. Un gran ejemplo de esto es lo que sucede cuando estás casado y tienes hijos. Y si hay algún rol de género tradicional en la casa o si ambas personas están trabajando y... Tienen hijos... Hay algo que inevitablemente sucede y es quién está más cansado. ¿Quién está más agotado? ¿Quién está más cansado? Hay platos y ropa que lavar. Sí, juguetes para recoger. Juguetes para recoger. Si los niños van a la escuela, ¿quién lo va a hacer? ¿Juguiénes? Guiar una familia es como un negocio. Pero también tienes tu negocio fuera de la familia. Para... Para muchas mujeres que se quedan en casa... Que han renunciado a sus sueños o se han sacrificado para poder quedarse en casa y estar con sus hijos... A menudo los hombres no ven la cantidad de trabajo que implica administrar el hogar. Eso es ser las jefas de la casa Balbón y los niños. A menudo algunas mujeres... Algunas mujeres, y puedo usar a mi esposa como ejemplo... No siempre ven el otro lado... Que es el trabajo y lo difícil que es para el hombre. Todas las horas que se dedican a estar lejos de la familia... Tuvimos un conflicto durante algunos años... Porque estaba... Estaba grabando mi programa de televisión... Tú sabes, estaba construyendo una empresa, estaba dirigiendo películas... No estaba descansando... Y... Ya tenías hijos. Cuando empezamos a tener hijos... Sí, sí. Y al mismo tiempo... Extrañaba mucho a mis hijos... A mi esposa... Y estar en casa... Sin embargo, cuando llegaba a casa estaba exhausto... Y todavía había cosas por hacer... Conversaciones que tener... Ella estaba... Cansada... Muy cansada... Y yo estaba cansado... Inevitablemente había conversaciones donde decía que estuve trabajando todo el día... Ella decía, sí, pero hoy hice cinco mil cosas... No llegamos a una conclusión... Fuimos a terapia y hablamos de eso... Hicimos nuestro propio trabajo... Y yo estaba desenvolviendo mi masculinidad... Pero mirando el sistema... Me hizo preguntarme... ¿Qué hay en mí? ¿Qué tiene mi socialización que me hace sentir que no tengo... Que no solo tengo que ser un actor en un programa de televisión... Sino que también tengo que construir un negocio... Y dirigir películas... ¿De dónde viene este impulso? Por el... Por el éxito... Por ser el mejor... ¿Por qué tengo que hacerlo todo? ¿Por qué tengo que escribir libros? ¿Por qué tengo que hacer charlas TED? ¿Por qué tengo que ser tan exitoso que tengo que ser el mejor en lo que sea que estoy haciendo? ¿Tengo que tener el mayor impacto y curar a la mayoría de las personas? Tuve que reflexionar... Para saber qué estaba pensando y de dónde venía eso... En parte es... En parte es... Es una respuesta al trauma... Quería que las personas me amaran... Quería que me quisieran... Quería que me vieran... Porque... No me sentía visto... Cuando era niño... El único lugar en el que sentí que podía ser visto en sí... Estaba en la cima de la montaña... Si tuviera dinero... Autos... Una casa... Si lo tuviera todo... Creí que sería digno de respeto... Sería visto, valorado y amado... Cuando en realidad... Cuando realmente me vieron... Valoraron y amaron... Fue en casa... Pero... Mi condicionamiento y mi socialización me decían otra cosa... No quiere decir que todo fue una respuesta traumática... Pero en parte sí lo fue... La otra parte fue que... Creía que parte de mi trabajo en esta tierra es ayudar a las personas... A reconocer su... Capacidad innata... Al igual que tu misión... Es parte de ti... Mi esposa tenía... También su propia versión... En una conversación... Con... Con el corazón en la mano y llorando... Le dije que... Sentía que ella... No reconocía... El sistema también... Me estaba lastimando... Realmente me estaba haciendo daño... Porque... Todas las cosas que estaba haciendo afuera... Estaban pagando las cuentas... El proveer y la protección... Me estaban... Me estaban alejando de mis hijos... ¿Entiendes? No podía estar tan presente como ella... Durante los primeros cuatro años... Experimenté... Muchos hitos a través de Feinstein... Y nadie habla de eso... Y... Y por primera vez... Tuvo compasión... De cómo era para mí... Como hombre... Caminar... Por el mundo... Sintiendo que si no llegaba a la cima de una montaña... No sería suficiente... Porque la forma en que funciona la masculinidad... Es que nos dice que nuestro valor... Está ligado a nuestra productividad... Si dejamos de ser productivos... No tenemos valor... Nadie nos quiere... No somos buenos con nuestros hijos... Esposa... O amigos... No seremos invitados a lugares... No tenemos dinero... No podemos proporcionar... Entonces... ¿Qué somos? Es por eso que estamos... Viendo tantos hombres de nuestra edad... Quitándose la vida... Si no tienen trabajo... Lo pierden... Sienten que no tienen valor... ¡Bum! Se terminó... Porque la masculinidad... Puede ser arrebatada de ellos... Entonces... Mi esposa me miró... Llorando... Y dije... Me encantaría tener la oportunidad de quedarme... Ser un padre que se quede en casa... Y estar con mis hijos... Solamente... Eso es lo que quiero... Siendo... Totalmente honesto contigo... Cuando lo he hecho... Es mucho más difícil que mi trabajo... En nuestro estado natural... Ahora me canso mucho más haciendo ese trabajo... Arrodillándome... Jugando... Con mis hijos... Y teniendo conversaciones con un niño de cuatro años todo el día... Que en el otro trabajo... Porque hay una parte de ese otro trabajo que también... Y en algo de mi alma... Cuando mi esposa pudo ver eso... Y entender eso... Cambió la dinámica... Cuando pude ver... Y entender lo... Difícil que es su trabajo... Ponerme en su lugar... Mirar como yo estaba en el mundo... Teniendo conversaciones con adultos... Y ganando fama... Mientras ella estaba en casa... Y el mundo no reconoce lo que ella estaba haciendo... Como algo valioso... El mundo no felicita a las madres... Como felicita a los padres... De lo contrario... Las madres serían... Consideradas a la mejor perspectiva para los empleadores... Pero en cambio... Están en la parte inferior... Un hombre que es padre de un niño... Es un hombre contratable... Lo quieren... Pero no quieren contratar a una mujer... Que es madre... Porque... ¿Qué pasa cuando hay una cita médica? O el niño se enferma... Le lleva a tener que dejar el trabajo... Hemos condicionado... A nuestros hombres... Para que crean... Que un padre... No haría eso... Un padre... Permanece comprometido... Con el trabajo... Queremos las cualidades... Que provienen de ser padre... Pero no las responsabilidades... Fue la combinación... De esas dos cosas... Lo que cambió... Toda nuestra relación... Y pasó rápido... Demasiado rápido... Cada quien... Hizo su propio trabajo... Nos juntamos... Y compartimos... Honestamente... Sin necesidad... De cambiar a la otra persona... Cuando tuvimos empatía... Y compasión... El uno por el otro... Las puertas... Se abrieron... De par en par... Si pudieras regresar... El tiempo... Obviamente... No quieres cambiar nada... Pero... Si puedes volver... Al día antes... De casarte... Y tener una conversación... Contigo mismo... Desde tu punto de vista actual... Y compartes... Tres lecciones... Tres lecciones... Que aconsejarías... Comenzar... A hacer... Desde... El primer día... Antes de... Que comiences... El matrimonio... Sabiendo lo que sabes... Ahora... Sobre cómo crear... Más armonía... Paz... Conexión... Conversación... Y alineamiento... En el matrimonio... ¿Cuáles serían... Esos tres consejos... Para tu versión... Joven... Antes del matrimonio... No es que hayas tenido... Mal matrimonio... Pero... Lo digo... Para eliminar... Algunos... Desacuerdos... Lo primero... Sería... Ser tu... Tu propio trabajo... Para... Excavar... Y desenterrar... Las cosas... Que han pasado... Porque están influyendo... El ciento por ciento... En la forma... En que amas... Completamente... Meditar... Meditar... En esas... Cosas... ¿Entiendes? Ah... No es el trabajo... De la otra persona... Arreglarte... No es el trabajo... De la otra persona... Sanarte... Como mencionamos... Anteriormente... Es el trabajo... De la otra persona... Mantener el espacio... Para que te sientas... Lo suficientemente... Seguro... Y... Como para hacer... Ese trabajo... Por tu cuenta... Y es difícil... Cuando solo una persona... Hace el trabajo... Porque sé que sabes... Cuando ambas personas... Hacen el trabajo... Es... De Emilio... Seguimos diciendo... Que cada vez es mejor... Nunca imaginamos... Que tendríamos un matrimonio... Como este... Con tanto amor... Compasión... Empatía... Diversión... Alegría... Y... Seguridad... Porque muchos de nosotros... No tuvimos seguridad... Cuando éramos niños... No sabíamos cómo se sentía la seguridad... El mundo no se siente seguro... Así que cuando tienes esa seguridad... En un matrimonio... Oh Dios mío... Es hermoso... Hacer tu propio trabajo... Es el primer consejo... Bien... El segundo... El segundo consejo... Es amar... Amar a la persona... De la forma en que quieres ser amada... No de la forma en que quieres ser amado... Eso requiere... Empatía... Y sensibilidad... Requiere escuchar... Ser observador... Y pensar en lo que esa persona necesita... En lugar... De lo que tú necesitas... Así... Así no es como nos criaron... Eso no es lo que vemos en las películas... Eso no es lo que la mayoría de nosotros... Vimos en nuestros padres... Lo tercero que me... Que me diría a mí mismo es... Disfrútalo... Las relaciones... Los matrimonios... Creo que cuando hacen las dos primeras cosas... Están destinadas a disfrutarse... Disfruten el uno del otro... Encuentren... Encuentren tiempo para divertirse... Muchas veces nos perdemos en la desesperación... Y a veces... Necesitamos ser vistos... Por la otra persona... Pero creo... Que cuando nos vemos a nosotros mismos... Es mucho más fácil que la otra persona nos vea y se divierta... Esa es la siguiente fase para Emily... Y para mí... Estamos aprendiendo a divertirnos... Porque cuando haces tanto trabajo como nosotros... Cuando tienes hijos... Tienes negocios... Y todo eso... Puedes olvidarte de divertirte... ¿Entiendes? Hay que hacer tiempo para disfrutar... Y revivir la diversión... Una noche... Salimos bajo la luna... Movimos nuestros cuerpos... Nos sentamos por un segundo... Y nos maravillamos de lo mágico... Que es el universo... ¿Entiendes? Y lo pequeño que somos... Eso fue todo... Tenía que leer un guión... Y dar notas... Estaba ocupado con el trabajo... Pero ella me animó a salir... Miramos hacia arriba... Y nos sentamos en silencio... El silencio... Puede llenar mucho... Cuando hay un... Contenedor... De amor... Y de seguridad... Te llena porque... Sabes que la persona... Con la que estás... Te apoya... Tú le apoyas... Están juntos y conectados... De una manera que nadie nunca entenderá... Es hermoso hombre... Como dijiste... Han estado juntos... Durante diez años... Y han estado rodeados... De muchas personas... Que han estado en relaciones... Que se han casado... Divorciado... Permanecieron casados... Pero sufren... En el matrimonio... Otros han prosperado... En los matrimonios... ¿Cuál crees que es la razón... Número uno... Porque las personas... Fracasan en las... Relaciones... Que... Los detiene... El mejor consejo... Que mi papá... Me dio... Sobre el matrimonio... Y las relaciones... Fue cuando me dijo... Que hubo... Momentos en su... Matrimonio... Y todavía están casados... Tienen un matrimonio... Increíble... Hubo momentos... En los que... No se despertaba... Confiado... Si iba a funcionar... Me dijo esto... Hasta que... Él pensaba... Que no funcionaría... Nunca más... Me dijo esto... Hasta que... Ya estaba casado... Eso toca de nuevo... El tema de la vulnerabilidad... Que podría haber pasado... Si lo supiera... Por eso lo incluí en el libro... Dijo que... Dijo... Que tenía que despertarse... Todos los días... Durante ciertos... Periodos de tiempo... Y elegir amar a mi mamá... Tuvo que elegirlo... Eso me impactó mucho... Porque amar es un verbo... Una acción... Una elección... Creo... Creo que el error número uno... Que comentan las personas... Es que... Eligen dejar de amar... Creo que hay muchas relaciones... Que podrían lograrlo... Pero... Uno de los dos... Toma la decisión... Nos han... Vendido... Esta idea... Este mito... Este espejismo... De cómo es el amor... Mmm... Tenemos que elegir... Al igual que elegimos... La incomodidad... Experiencias... Ir al gimnasio... El gimnasio no es divertido... Pero sé que voy a beneficiarme... De hacer ejercicio... El amor es muy similar... Vas a cambiar... Nunca vas a ser la misma persona... Que eras ayer... Mi esposa... Va a tener momentos... En los que va a embarcar... En su propio viaje... Y no es mi... No es mi trabajo seguirla... Es mi trabajo estar en mi viaje... Sea cual sea... Pero todos los días... Lo que nos une... Es que ambos nos elegimos... Creo que nos olvidamos de elegir... Nos olvidamos que el amor es una elección... Un verbo... Y es una acción... Antes de seguir con la entrevista... Si sientes que no estás viviendo tu vida... De la manera más auténtica... No estás enfocado en tu propósito... Y no estás viviendo la vida... De la que tu futuro yo... Estaría sumamente orgulloso... He escrito un nuevo libro llamado... The Greatness Mindset... Y creo que te va a encantar... A través de poderosas historias... Estrategias respaldadas por la ciencia... Y una guía paso a paso... The Greatness Mindset te ayudará a superar... Todos los diferentes desafíos... Para diseñar la vida de tus sueños... Y hacerlos realidad... Asegúrate de hacer clic en el enlace de abajo de la descripción... Para obtener tu copia hoy... Volvamos a este video... No creo que el amor sea suficiente... ¿Qué más se necesita para tener una relación próspera? Creo que... Hay una cita en los escritos de Baez... Y no la recuerdo bien... Abdul Baha... Abdul Baha dice que el amor... Dice que... Es la fuerza... Que une los planetas... Y las estrellas... Si los científicos... Tuvieran microscopios... Lo suficientemente potentes... Para seguir y seguir más allá... Simplemente... Encontrarían el amor... ¿Entiendes? Siguen buscando lo que dio origen a todo... Ya está allí... No puedes entenderlo... No puedes tocarlo... Es amor... Pero hay principios científicos... Además del amor... Y dan... Un orden al mundo... ¿Cierto? Que crean los átomos... Y las moléculas que se mueven... Pasa lo mismo en las relaciones... Puedes tener amor... Pero hay diferentes tipos... Necesitas tener los componentes... Básicos... De una relación saludable... Además del amor... Creo que debes tener todo eso... Que permite que el amor crezca... Prospere y sobreviva... Porque hay muchas cosas... Que ahogan el amor... Tengo grandes amigos... Que... Se casaron y se divorciaron... Se amaban e hicieron... Ciertas cosas en su matrimonio... Que no estaban bien... Cruzaron los límites... Pero... Pero encontraron... Una manera de amarse... De una manera diferente... Después de divorciarse... Eso sigue siendo amor... Es solo un tipo diferente... Es un amor... Después que se cruzaron los límites... Y sucedieron cosas... Que no deberían haber sucedido... Y ese amor... Tiene que cambiar... Creo... Que... Los ingredientes necesarios... Son... Las cosas de las que hablamos... Hacer el trabajo... Reciprocidad... Seguridad... Honestidad... Comunicación... Necesitas hacer esas cosas... Para que un matrimonio... Y una relación... Funcione... Así que no... El amor no es suficiente... Sin embargo... El amor... El amor es todo lo que necesitas... Si... Eso tiene sentido... Ambos... Ambos... No es suficiente... Pero qué es lo que puede mantenerlo unido... No es suficiente... Pero... Pero a la vez... Lo es todo... Creo que el ingrediente número uno... Para un matrimonio... Saludable... Es... Poner a Dios... En el medio... Y... Estoy seguro... De que perderé a muchas personas... Que estén en este viaje conmigo... Por decir eso... Hay fuerzas... Que están... Que están tratando de distraernos... Y... Llamar nuestra atención... En este mundo... Eh... En la fe... Vaay... Cuando te casas... Pones a Dios en el medio... Porque la idea es que son dos entidades... Pero cuando se juntan... Se forma una tercera entidad... Algo así como el esperma y el óvulo... Individualmente... Son sólo un espermatozoide y un óvulo... Pero tienen la capacidad de ser más... Cuando se unen... Se crea una nueva vida... Lo mismo pasa con el matrimonio... Creo que hay que poner a Dios en el medio... Las personas se deben unir con la intención... De que el matrimonio sea de servicio a la humanidad... Ah... Es nuestro amor por algo más grande que nosotros mismos... Lo que nos une... Lo que... Lo que le permite el matrimonio y el espacio para prosperar... Y para que ese amor crezca... Te voy a hacer una pregunta que quizás no tenga sentido para ti... Porque no te gusta... Medir las cosas... Es que no me gusta medir las cosas, Luis... Solo que trato de no compararme con... Con el final... ¿Entiendes lo que digo? Te entiendo... Te entiendo... Sí... Porque eso sería medirte contra ti... Me gusta hacer eso... Eso es lo que voy a hacer ahora... En una escala del uno al diez... Sí... Llamémosla la escala de la paz... Del amor propio... Diez... La paz máxima y amor propio... No eres duro contigo mismo... Ni te hablas mal... No te pones ansioso... Estás en paz... Y tienes el máximo amor propio... En un diez... Uno es que... Estás sufriendo... Crónicamente... Por... La forma en que... Te hablas... A ti mismo... Y no sientes amor propio... ¿Dónde te encuentras actualmente... En esa escala de paz... Y... Amor propio... En este momento... Probablemente... Un 6.5... 6.5... ¿En qué momento... Estuviste... Más bajo en tu matrimonio... Y el momento en el que... Estuviste más alto... En esa escala... Puedes recordar... Los días... Semanas... Meses... Año... Donde la puntuación era... Más baja... Y el punto... Más alto... Sí... Creo que... Bueno... Creo que estoy en mi punto... Más alto ahora... 6.5... Digo... Diez... Porque miro... A los... Profetas de Dios... Miro a las personas... A las personas que... Que están... Pasé 10 años contando historias... De personas que estaban muriendo... Y estuve con ellos mientras... Daban su último aliento y... Aprendí de ellos... Hay algo que... Que le sucede a alguien cuando llega al final... He aprendido de los moribundos de muchas maneras... De sus familias... Y de... De la aniquilación del ego... Que sucede cuando no tienes... No tienes a dónde ir... Excepto... Someterte... Aceptarte... Y amarte a ti mismo... Algún día con suerte... Cuando esté... Muy viejo... Y esté... En mi lecho... De muerte... Recordaré... Mi vida... Y habré llegado a ese punto... Todavía no lo he logrado... Tengo... Un largo camino por recorrer... En términos de... Y sanar... Tienes un largo camino por recorrer... Dices que tienes un largo camino por recorrer... Pero... Y si te rindieras... Te permitiera sanar... Y estar... Completo ahora... Sí... Si pudiera chasquear mis dedos... Y de repente... Estar completo... Listo... Y sanado... Lo haría sin pensarlo... Pum... Estaría curado en este instante... Es una práctica diaria para mí... Ahí es donde entra la meditación... La oración... Y mucho de este trabajo... Es donde... Incluso... El amor que estoy recibiendo de mis hijos... Y la forma en que me miran en este mundo entra... Las relaciones como estoy sanando... Las relaciones de mi propia familia... Y acercándome a mis padres... A los 38 años más que nunca... Se trata de eso... Al final del día... Es una cuestión de amor propio... Es... Reconocer... Que quien soy... Es suficiente... Por eso dije que estoy en 6.5... Por eso no soy un 10... Podría decir que estoy en 9... Pero sé que tengo un largo camino por recorrer... He estado en un... En un ciclo de adicción... De autodesprecio... También es un ciclo... Que mi esposa y yo llamamos... Crítico interno... Que constantemente me recuerda... Que a nadie le va a importar... Que no soy suficiente... Sé lo que es estar en la oscuridad... Y pretender ser algo que no soy... Am... ¿Todavía sientes esa crítica interior? Sí... Pero estoy aprendiendo... Qué es ese crítico interno... Estoy aprendiendo a amar... Y en realidad... Solo es mi versión pequeña... Que no recibió el amor que... Necesitaba... No fue... Visto en la forma en que necesitaba... Ni me sentía seguro... Estoy aprendiendo a tener compasión por ese niño... Porque eso es todo... ¿Entiendes? Porque... Tenemos... Tenemos que aprender a amar esa parte de nosotros mismos... Como diría mi antiguo... Terapeuta... Que ahora es solo un amigo... Brad Rudy... Hay que aprender... A amar a nuestros horribles y podridos seres... Aprender a amar esa parte de nosotros mismos... Porque no somos eso... Eso es lo que no somos... Pero así es como... Nos sentimos en algún momento de nuestras vidas... Eso es lo que... Eso es lo que aparece... Cuando me miro en el espejo... Y veo las partes de mí mismo que no me gustan... Que así ha sido toda mi vida... Pienso... Mis hombros no son lo suficientemente grandes... En realidad... Era solo un chico que quería... Desesperadamente encajar... Ser querido... Y ser visto... Y pensó que si se veía bien de cierta manera... Le querrían o le gustaría a las chicas... Ahora... Me despierto por la mañana... Y escribo las cosas que me gustan de mi cuerpo... Escribo las cosas por las que estoy agradecido... Nunca en mi vida... Había dicho que estaba agradecido por mis piernas... Porque puedo pararme... Y... Cargar a mis hijos... ¿Entiendes? O puedo... Arrodillarme... Y jugar con ellos... Siempre decía que quería piernas fuertes... Para poder correr un maratón... Para lucir bien... En un traje de baño... O lo que sea... Siempre... Siempre se trata de un resultado... Por lo que estoy tratando de alejarme de ese... Pensamiento... Pero... Pero ahora eso... Es en lo que estoy trabajando... Ahora pienso que soy un hombre guapo... Atractivo... Y estoy bien... Acabo de pasar un susto... Porque creí que tenía cáncer de piel... Tenía una gran cicatriz en la nariz... Tuve... Carcinoma de células basales... Salió de la nada... Tenía punto... Y tuve una sensación extraña... Debido a que hubo tanto trabajo con mi cuerpo... Pude sentir que algo andaba mal... Fui a mi dermatólogo... Dijo que no era nada... Pero algo no andaba bien... Podía sentirlo... Lo pensaba por la noche... Desapareció... Volví a ir al doctor... Tomó una muestra... Y resultó ser un carcinoma de células basales... ¿Entiendes? Me quitaron un enorme trozo de la nariz... Estaba devastado... Porque soy un actor... Creí que ya no iba... No iba a ser apuesto... ¿Entiendes? Tuve que caminar de regreso... Al punto en el que estoy... Y reconocer que... La cicatriz es una señal de madurez... Y de crecimiento... Es una señal de escuchar mi cuerpo... Y sanar... Me amaba lo suficiente como para preocuparme... Ahora lo pienso y estoy agradecido... Fue un giro... Fue simplemente un giro... Y en eso es en lo que estoy trabajando... Cuando entra la crítica... ¿Cómo puedo darle la vuelta a eso? Es interesante que hables de... La crítica... Aprendí... En los últimos años... A ser el... El entrenador... Positivo... Que... Siempre quise... En los deportes... Tuve algunos entrenadores... Desafiantes... O tóxicos... Como quieras llamarlo... Que lideraban por infigir miedo... Y gritos... Lo mismo me pasó... Te desanimaban... No importaba lo perfecto que fueras en cada jugada... Si fallabas una... Te atacaban... Eso nunca funcionó para mí... Eso siempre me hizo sentir... Más ansioso... Y... Estresado... Reconozco lo que hablas... Porque pasé por la misma experiencia... Fue agotador hombre... No fue divertido... Me hizo sentir que... No importa cuán bueno o perfecto... Era en el campo... O cancha... Nunca iba a ser suficiente... Si me equivocaba una vez... Porque... Me gritaba... Después tuve entrenadores que fueron... Muy cariñosos... Me animaron... Me dieron las palabras de aliento... Me permitieron cometer errores... No me castigaban... Y me permitieron aprender por mi cuenta... Pero también... Me guiaron... Todavía pienso en ellos... De hecho esta mañana llamé a... A un entrenador que tuve... Hace 25 años... Y... Era... Un gran líder... No perfecto... También tiene fallas... Pero... En general... Es hermoso entrenar de una manera positiva... Y... Sin críticas... Pensando en lo que mencionaste... Te dije antes de empezar que... Fui... A un retiro de meditación... De 7 días... Con Joe Dispenza... Y me preguntaste si tuve alguna experiencia mística... Fuera del cuerpo... Y dije que no... Creo que me retractó un poco... Porque no sentí... Que salí de mi cuerpo... Pero tuve una experiencia... Durante la mayor parte... De mi infancia... Me menospreciaba... A mí mismo... Sí... Era crítico... En mi corazón... Menospreciándome a mí mismo... Diciendo que no era suficiente... Todo lo que creaba... No era lo suficientemente bueno... Era estúpido... No era suficientemente inteligente... Sin talento... Decía esas cosas... Constantemente... También he estado en un proceso... De sanar en los últimos años... Para dejar ir eso... Y reescribir la historia... A partir de los recuerdos del pasado... Sí... Sucedió algo hermoso... En uno de los últimos días del retiro... Al que me fui... Mi padre... Falleció... A principios de este año... Y tuve una... Visualización de... Las meditaciones... De cinco horas... Tuve momentos hermosos... De mi infancia con él... Y también momentos de miedo... En mi mente... Pude regresar... En el tiempo... Y recordar... Cómo jugaba... A la pelota en el patio trasero... Con mi padre... Me llevaba a los juegos... Me arropaba cada noche... Y decía que me amaba... Hizo todas estas cosas diferentes... Recordé... Todas las edades... Hasta llegar... A mi último minuto con él... Donde me apoyaba... Fue una hermosa experiencia... Me di cuenta... De todas las bendiciones... Y todas las cosas buenas... Que pasaron... Desde mi infancia... Hasta ahora... Y sucedió algo loco... Pero... Por alguna razón... En esa meditación... Volví... Y visité... A mi versión más joven... Me da... Escalofríos... Pensar en eso... A mi también... Siempre sentí que... Me criticaba a mi mismo... Pero también... Había una voz que decía... Sigue adelante... Recuerdo ir a la escuela... Meterme en problemas... E ir a la oficina del director... Y decir... Una y otra vez... Ojalá estuviera muerto... Lo decía una y otra vez... Ojalá estuviera muerto... No sé por qué estoy aquí... Siempre sentía que... Algo andaba mal conmigo... Sentía esa crítica interna... Pero también escuchaba esa voz... Ahora... Hazlo otra vez... Vas a... A resolverlo... Por alguna razón... Regresé al presente... Sí... Y vi todos los momentos... En los que sentía... Que estaba... Solo... Y... Asustado... Tengo escalofríos... Yo también... Y... Desde los cinco años... Desde mis primeros recuerdos... De abuso sexual... Hasta ahora... Vi todos esos momentos... A la par de... Mi versión... Más joven... Cuando entrenaba... Solo porque nadie quería estar conmigo... Tiraba una pelota... Contra la pared... Durante horas... O corría solo en el patio trasero... Estaba allí conmigo... Mi versión adulta estaba... Con mi versión de niño... Tuve esa experiencia en la que... Lo levanté... Puse mi brazo alrededor de él... Le abracé y dije... Tú puedes... Sigue adelante... Me pregunto si esa voz... Me pregunto si esa era la voz que escuchaba... En mi versión adulta que me decía... Sigue adelante... Porque nunca sabes dónde vas a crear... Qué vas a ir... Qué vas a hacer en esta vida... Fue una hermosa experiencia de mi padre... Y luego mía... Te pregunté si habías tenido una experiencia loca... Eso lo fue... Sí, sí, sí... Dijiste que no... Pero yo no... Eso fue todo... Era esa... No es poderoso... En el caso de Marta... Ella dejó su cuerpo... Trascendió el espacio... Y el tiempo... Trascendiste de tu cuerpo... Sí... Trascendiste el espacio y el tiempo... Fue una locura, amigo... Fue un hermoso viaje de... Sanación... Eso es curar... Es importante... Sí... Eso es lo que es... No creo que haya espacio... Y tiempo... Es una construcción del mundo... Nuestras almas no están... Atadas por eso... En los escritos... Baha'ís... Se nos dice que para entender la muerte... Tenemos que mirar el nacimiento... Para cada ley espiritual... Hay una... Contraparte física... Para entender cómo... Podríamos tener una existencia... Fuera... De nuestros cuerpos... Después de esta vida... Dios nos dio el estado de sueño... Para vivirlo... Experimentarlo... Cada noche... Sí... Nuestro cuerpo... Nuestra temperatura desciende... Nuestra respiración cambia... Nos acercamos tanto a la muerte... Como lo hacemos... En el transcurso de nuestras vidas... Todas las noches... Luego viajamos... Soñamos... Hay... Hay muchas cosas así sucediendo... Mi esposa tuvo una experiencia muy similar... En la que estaba consigo misma... En el momento en que murió su padre... Creo con... Todo mi corazón... Que... Podemos viajar en el tiempo... A través de la meditación... La oración... Sanar los traumas... Y las partes de nosotros mismos... Que necesitan sanación... Si recuerdas... Esa voz... Podrías haber sido tú... ¿Entiendes? Podría haber sido yo... Sí... Y entonces... Vamos hacia ese lugar... Ya sé... Es un momento... Es un momento... Es un momento muy... Muy emocionante para estar vivos... Es muy emocionante... Como narrador... Escritor... Director... Cuentas historias... Nuestra memoria se basa en historias... Muchas veces... Contamos una historia... Diez veces... Más exagerada... De lo que sucedió... A veces pensamos... Que hace 20 años... Pasó algo que no pasó... Oh sí... Pero... Cambiamos la historia... Para que... Sea más grande... O más dolorosa... De... Lo que era... O porque sentiste... Que era grande... En tu cuerpo... En ese momento... Ahora... Explicamos con diferentes términos... Y lo hacemos aún más increíble... Si... Si pudiéramos volver atrás... Contar esa historia... De una manera diferente... Y encontrar... Un mejor significado... No significa que... Claro que podemos... Que estuvo bien... O que esos fueron... Divertidos... Experimentar... Pero... ¿Qué pasaría si pudiéramos... Volver atrás... Y contar esas historias... De una manera diferente? Todos estos momentos... De trauma o dolor... Recibir esas historias ahora... Y contarlas de una manera diferente... Donde obtengamos una respuesta... Que no nos afecte... Donde no nos preguntemos... ¿Por qué nos sucedió a nosotros? Para que podamos tener más paz... Y armonía... En lugar de vivir en el pasado... Somos capaces... Creo que... Podemos hacerlo... Al mil por ciento... Lo he experimentado... Hay que tener paciencia... En esos momentos... Porque... Diferentes experiencias... Tienen diferentes... Heridas... Ah... Y... Sanar es... Profundamente incómodo... Nadie habla de las partes dolorosas de eso... Es doloroso... Tenemos... Tenemos que normalizar eso... Lo tenemos que hacer... Sabemos que va a haber dolor en el gimnasio... Sin dolor no hay ganancia... Es lo mismo con sanar... De alguna manera... Es lo mismo... En las relaciones... Como hombres... Se nos enseña a analizar el dolor... En algunas áreas... Pero ignorarlo en otras... Ya tenemos suficiente dolor... No queremos lidiar con incomodidades... En el matrimonio... O en general... Para muchos hombres... Esta conversación... Ya es demasiado... Porque no se nos permite... Estar heridos... Tener traumas... Dolores... O cosas que necesitan ser sanadas... Ni siquiera... Vamos a terapia... Hay una estadística... No la recuerdo... Creo que el 68%... De los hombres... No van al médico... Aunque saben que algo anda mal... Creo que fue una estadística de Healthline... Tenemos que entender... Que hay cosas que necesitan ser sanadas... Y hacer que eso se generalice... Física... Y emocionalmente... Exacto... Tenemos que tener esa conversación... En la que invitamos a los hombres... Y les decimos... Está bien... Que esto te haya pasado... Y que sientas dolor... Está bien que tengas... Que tengas esa ansiedad... Está bien que... Estés triste... Porque lo único aceptable... Que como hombre... Se nos permite sentir... Es ira... Ese es un sentimiento... Socialmente aceptable... Pero... ¿Qué hay debajo de la ira? Muchas cosas... Cada persona y hombre en el mundo... Tienen que entender... Que no importa... Si no tuvieron... Una vida perfecta... Todavía... Hay algunas cosas que tienen que sanar... Problemas de iras subyacentes... O lo que sea... No va a suceder rápido... ¿Entiendes? Muchos años... Has estado en este viaje durante años... Bueno... Me tomó 25 años... Hasta que comencé a hablar... Sobre el trauma sexual... Y 10 años... En que... He desbloqueado... Nueva curación... Hiciste un retiro de 7 días... Sigo trabajando en eso... En ese retiro de 7 días... Probablemente... En el día 4 o 5... Tuviste una increíble experiencia... En la que pudiste regresar... Y reescribir tu historia... Eso no sucedió rápido... Es un proceso consciente... Es una práctica diaria... Por eso dije que estoy en un 6.5... Porque todavía no sé... Todas las cosas... Que están surgiendo... Y que estoy descubriendo... Me he sorprendido mucho... Hay cosas en las que he hecho eso... Y me he curado... Hay otras cosas en las que todavía... Siguen pendiente... Y... Las que todavía me afectan... Si pudieras... Soltar o dejar ir algo... Y eso te llevaría... A un nivel completamente diferente... Espiritual... Emocional... Y física... ¿Qué sería? Entre... Las edades de 10 y 13 años... Cuando... Y cuando descubrí la pornografía... Las situaciones que pasé con otro niño... Que se mencionan en el libro... La pornografía enseñaba... Imágenes... Que me tenían hipnotizado... Y... Y que me hacían sentir... Muy... Realmente mal... Conmigo mismo... Sentía vergüenza... Aún no había llegado a la pubertad... Los otros chicos... Sí... Y... Me estaban poniendo en situaciones... A medida que me adentré en mi trabajo... Ha habido un período de 10 a 13 de mi vida... Donde estoy actualmente... En un viaje... De amar a ese chico... Es interesante que digas eso... Y recordarle que está... Exactamente donde necesita estar... Que su cuerpo es perfecto... Y está donde debe... Todo esto... Que te estoy diciendo... Me hubiera encantado... Que me lo dijera... La... La chacra raíz es nuestra... Fuerza vital... Esa es nuestra creatividad... No se trata solo de... Sexo... Y relaciones... Es todo... Cuando tenemos... Heridas... En ese lugar... Afecta muchas otras áreas... Entonces... Estaba trabajando en esa área... De 10 a 13... También hay un período... Alrededor de los 16... En el que estoy entrando... Y observando... Hay partes... De mí mismo... Que... Estoy sanando... Que tienen que ver con la forma... En que traté... En que traté a otras personas... Claro... ¿Cómo reaccionas... Ante las situaciones? Si... Estando en relaciones... Con otras chicas... A los 17... 18 años... Sentía que no tenía poder... En mi vida... Y... Encontraba formas... De... Sentirme poderoso... Con las mujeres... Aprovecharme... Y relacionarme... Con chicas... Que no me gustaban... Y me interesaban... Quiero reconciliarme... Y perdonarme... Por no ser el mejor chico... En mi... Adolescencia... Y 20 años... ¿Entiendes? Ahora... Ahora entiendo... Que... Estaba haciendo esas cosas... Porque sentía que no era suficiente... Que no tenía poder... Que nadie se preocupaba por mí... Y hacer eso... Me hacía sentir bien... Eso me hacía sentir poderoso... Quiero tener la responsabilidad... Y perdonarme... Por las cosas que he hecho... Porque... También es importante... No solo las cosas que me sucedieron... Podría enumerar... Cien cosas... En las que estoy trabajando... Pero ahora estoy trabajando... En ese rango de edad... De 10 a 13... Y 16 años... En esas edades... Me estoy focalizando... Es interesante que digas eso... Te lo mostraré después... El protector de pantalla... De mi teléfono... Es una foto mía... Cuando tenía 11 años... Sí... Trabajando... El niño interior... Empecé con... 5 años... De 5 a 10... Y ahora de... 11 a 13... Porque... Siento que fue un gran avance... En mi vida... Probablemente a los 11... A los 12 y medio... No hubo nada... Nuestra memoria nos engaña... Pero recuerdo que siempre sentí que... Necesitaba robar algo de... Una tienda... Como un chocolate... No era como robar un banco... Sino un paquete de chicles... O un chocolate... Sentí... Un tipo de poder... Sabía que... Estaba mal... Pero... Sentí que podía controlar algo... Sí... O por atención... Quién sabe... Para presumir todas estas cosas... Que estaba haciendo... En terapia... Y... Esa es la etapa en la que... He estado trabajando... En los últimos 3 o 4 meses... Perdonar esa... Versión de mí mismo... Sanar eso... Es una de las razones por las que... Cada vez que salgo a comer... Siento que tengo que... Pagar por todos... Es difícil para mí... Dejar que alguien pague... Siempre quiero pagar... Y siempre... Doy buena propina... Quiero regresar dinero por... Robar chocolate... Cuando... Tenía 10... Y 11 años... Y... Un día... Un día... Me metí en problemas... Robé 20 dólares... A uno de los clientes... De mi papá en su casa... Mi papá me llevó... A la casa del cliente... Y el tipo me atrapó... Robando... Y fue la... Mayor vergüenza... Que he sentido... Robarle 20 dólares... Al amigo de mi... Delante de tu papá también... Fue... Un punto en el que pensé... Voy a caer y empeorar... O nunca volveré a hacer esto... Sentí que no quería volver... A sentir eso nunca más... No quería volver a robar... Si he robado algo sin querer... Pienso en pagar... 10 veces más... En cierto modo... Aprender eso... Sentir dolor en ese momento... Vergüenza por mi padre... Y lo que... Podría haberle hecho... A su negocio... Me hizo darme cuenta de que... Ese no era el camino... Cuando... Cumplí 13... Todo empezó a cambiar... Esos años también fueron... Muy significativos para mí... De eso se trata este libro... Chicos de esa edad... ¿Con quién hablamos? ¿A quién tenemos en nuestras vidas... A los 11, 12, 13, 14 años... Cuando pasamos por esas cosas... La mayoría de los niños... No se sienten lo suficientemente seguros... Como para hablar con sus padres... Con asesores o maestros... La mayoría de las personas... No tienen hermanos mayores... Con quien hablar... Si los tienen... No son mejores... Si... Entonces... ¿A quiénes tenemos? Es por eso que escribí... Boys will be human... Porque no tenía a esa persona... A los 11 o 12 años... Al igual que tú... Y si alguien me hubiera dicho... Que todas las cosas que me iban a pasar... Todas las cosas... De las que nadie habla... Nadie... Nadie nos prepara para la vida... ¿Entiendes? No puede ser eso... Hay muchas mamás que escuchan... Este programa... La razón por la que... Eliminamos todas las malas palabras... Es porque... Las mamás... Me enviaron correos... Desde el principio... Y me dijeron... Puedes asegurarte de que... No haya malas palabras... Porque... Pongo el programa... Para que mis hijos escuchen... Esas conversaciones... En el auto... Cuando los llevo a la escuela... Y otros lugares... Sé que hay muchas mamás que escuchan... ¿Qué desearías que... Toda mamá supiera... Cerca de... Criar... A un niño pequeño... Para que se convierta... En un hombre sano... Y consciente... En primer lugar... Quiero que todas las mamás sepan... Que son... Realmente... Increíbles... Estoy seguro de que hay muchas personas que dicen... Las madres se llevan todo el crédito... Creo que es muy importante... Creo que no es suficiente... Las madres son muy importantes... Creo que aprendemos... Empatía... De compasión... Sensibilidad... De amabilidad... Todos los atributos... Femeninos... En realidad... No son específicos... De género... Pero normalmente... Lo aprendemos... De nuestras madres... Quiero que las madres sepan... Que no tienen que convertir... A sus hijos... En hombres duros... Ah... Muchas mamás dicen... No sé cómo... Criar a mi hijo... No me escucha... Mmm... No sé qué está pasando... En la escuela... No comparte conmigo... Quiero que sepan... Que es muy difícil... Ser un niño... No hay sección... En la librería... Para chicos... No hay material... Para los niños... Pequeños... Porque simplemente... Decimos... Los chicos... Seguirán siendo chicos... No podemos cambiarlos... No hay nada... Que podemos hacer... Se convertirán... En lo que son... No estoy de acuerdo... Con eso... Quiero que las mamás... Sepan... Que su hijo... Es... Sensible... Dulce... Y empático... Tiene todas esas cosas... Que el mundo le dice... Que no puede ser... Cuanto más una mamá... Pueda crear un espacio seguro... Para que ese niño... Sienta todas las cosas... Que necesita sentir... Sin tratar de cambiarlo... Más creo que ese niño... Estará dispuesto... Y podrá... Compartir las cosas... Que están pasando... En su vida... Con ella... Porque... Porque... Porque es muy difícil... Ser mamá de un niño... No tiene la experiencia de vida... De lo que es pasar... Por lo que hemos experimentado... También es muy difícil crecer... Y ser una niña... Es difícil ser un ser humano... Seamos realistas... Pero... Los... Los hombres y los niños... No tienen un sentido... De comunidad... Donde... Donde podamos compartir... Sobre las cosas vulnerables... Que nos suceden... Sentimos que estamos solos... Sentimos que somos... La única persona... A la que le está pasando... Pensamos que éramos... Los únicos que teníamos... Una erección... En el tercer periodo... En octavo grado... Nadie más pasó por eso... Nos da vergüenza... Ni siquiera sucedió... Pensando en una chica... Creemos que nadie más... Tiene erecciones... Excepto nosotros... Sentimos vergüenza... Pasamos por eso... Pero... Por eso... Quiero... Que las mamás... Quiero que las mamás... También sepan... Si el niño... Tiene un padre... O si la madre... Está casada... Con un hombre... Creo que es importante... Que los hombres... Lean este libro... No solo las mamás... Está escrito... De una manera... En la que es un excelente complemento... Para que los hombres... Las madres... Y los hijos... Lean juntos... Porque crea una conversación incómoda... Impulsa... A través de mis historias... De cosas vergonzosas... Para que... Quizás... Compartan cosas... Que les han pasado... De ahí... Surge la confianza... El compartir... La vulnerabilidad... Decir... Hijo... Recuerdo que... Me pasó esto... Todo esto... Que dice... En el libro... Me pasó... Me pasó alguna vez... Y no hay ningún problema... En que eso te pase a ti... ¿Entiendes lo que digo? El niño mirará a su padre... De una manera completamente nueva... Dirá... ¿Eres como yo? ¿No eres un superhéroe... Impermeable... Que no tiene sentimientos? ¿Sabes cómo es eso? Se sentirá más cerca... Las relaciones y el matrimonio es así... También es igual de importante... No castigar a quienes muestran... Vulnerabilidad... Especialmente... Si eres un hombre... En una relación con una mujer... Siendo consciente... Si eres vulnerable... Tal vez esa mujer no esté acostumbrada... Tal vez eso es algo nuevo... Tal vez desencadene algo en ella... Pero no lo vuelvas a hacer... Si te castiga por ello... Y que las mujeres sean conscientes... De no castigar a los hombres... Por ser vulnerables... Las madres... Cuando un niño se les acerca... Y les dice que tienen miedo... O que algo les pasó... Que no los ignoren... Porque quieren crear un hombre fuerte... No creo que la fuerza... Y la... Y la sensibilidad... Sean mutuamente excluyentes... Creo que los hombres fuertes... Son sensibles... Me encanta amigo... Boys will be human... Una guía de revisión intuitiva... Para convertirse en la persona más fuerte... Amable y valiente... Que pueda ser... Quiero que las personas compren este libro... Es para que los padres lean... Y aprendan más sobre los niños... O también para que los niños lean... Si... Es que... En realidad está escrito para chicos... Pero... Es difícil para los chicos... Entiendo... Algunos no leen... ¿Qué niño de 12 años va a la librería a buscar un libro? Ninguno... Sin embargo... Las personas que lo han comprado... Dicen que le está llamando la atención a los chicos... Lo están leyendo... He recibido mensajes de mamás... Y el libro ha estado disponible por cinco días... Y dice... Nunca he visto a mi hijo leer nada... Y quiere leerlo... Porque creo que estamos hambrientos... De alguien con quien hablar... Queremos ser vistos... Queremos que nuestra experiencia sea validada... Queremos orientación... Y no soy un experto... Solo comparto lo que me pasó... Y lo que he aprendido... Bueno... Eres experto en tu experiencia... Así es... Es genial... Compren el libro... Pueden conseguirlo en Amazon... O en... Manenu.com... Tienes redes sociales... Justin Baldoni... En todas partes... ¿Cuál es la red social principal que usas? ¿Instagram? ¿TikTok? Te veo mucho... No sé... Hay contenido interesante... Sí... Honestamente... Estoy tratando de separarme de todo eso... ¿Me entiendes? Pero sí... Instagram y... TikTok... Son los que más... Los que más uso ahora... Gracias a Dios... Tengo ayuda... Te entiendo amigo... Te entiendo... Trato de no ver pantallas... Tanto como pueda... Que... Si pudieras compartir una cosa... Con todos los niños... Del mundo... Es un error hipotético... Y... Es lo único que puedes compartir... Con los niños pequeños... ¿Cuál es ese mensaje que te gustaría decirles? Les diría... Eres suficiente... Nadie puede quitarte tu masculinidad... Ningún chico... Ningún chico ni ninguna chica pueden quitarte eso... No puede ser emasculado... ¿Quién eres es suficiente? No tienes que demostrarle a nadie... Que eres suficiente... Estás bien... Estás bien... Eres hermoso... Eres sensible... Eres amigable... Eres humano... Eres suficiente... Suena como algo que necesitabas escuchar en ese entonces... Escribe esto para mí... Este trabajo es... Para mí... Para tu versión de 12 años... 10, 12, 15... 38... Sí... Exacto... Es lo mismo que me digo todos los días... Eso es hermoso amigo... Me encanta... Asegúrense de comprar esto una vez más... Boys will be human... Échenle un vistazo... Compren una copia para sus amigos también... Encontrarán mucho valor en esto... Así que asegúrense de echarle un vistazo... Un libro muy honesto y real... Justin... Quiero reconocerte por tu crecimiento y por tu desarrollo constante... Por estar dispuesto a compartir y revelar estas cosas en tu propio programa... Man Enough... Pero también aquí en otros lugares... Es hermoso tu viaje y cómo sigue evolucionando... Creo que es algo que todos hacemos... Incluido yo mismo... Seguir evolucionando... Creciendo... Y desarrollándonos como seres humanos... Cuanto más oscuridad experimentamos... Es cuando podemos desarrollarnos mejor... Si una fotografía se saca de la oscuridad demasiado rápido... No se ve bien... No se desarrolla por completo... Tenemos que aprender que nuestro dolor y nuestros desafíos suceden por una razón... Para darnos sabiduría... Y convertirnos en algo hermoso... Estoy seguro de que hay una cita en tu fe Baha'i... Que tiene algo que lo dice mejor que eso... Aparte de la razón por la que atravesamos desafíos... Es para encontrar el significado y la sabiduría más adelante en la vida... Para estar al servicio de una mejor manera... Aprecio que este es al servicio de los niños pequeños... Los hombres, las mamás... Para ayudar a sus hijos a crecer... Desarrollarse y sanar sus desafíos... Es realmente hermoso amigo... Te agradezco... Déjame decirte una cita... ¿De acuerdo? Dímela... La calamidad es mi providencia... Por fuera es fuego y venganza... Pero por dentro... Es luz y misericordia... Me encanta... Hermoso... De los escritos Baha'is... Es hermoso... Tengo una pregunta... Que... La he hecho antes... Pero tengo curiosidad por si ha cambiado... Si las personas quieren escuchar tus tres verdades anteriores... Les dejaremos aquí... Si eso fuera hace mucho tiempo... Dejaremos el link en la descripción... Pueden escuchar ese episodio... Y esas tres verdades... Es otra pregunta hipotética... Es tu último día en la tierra... Dentro de muchos años... Tienes la oportunidad de lograr todo... Ves a tu familia crecer... Como se supone que debe ser... Y llegas a un 10 en la escala... Te suceden muchas otras cosas buenas... ¿10 en la escala de sanar? Sí... Exacto... Por alguna razón... Es tu último día... Ya no tendremos acceso a tus libros... Tu trabajo... Y tu contenido... Por el motivo que sea... Hipotéticamente... ¿Cuáles serían esas tres lecciones que compartirías con el mundo? Tres verdades que compartirías... Si pudieras viajar en el tiempo... Hacia el futuro... Y compartir eso... Uff... Qué buena pregunta... Medita... En tu mortalidad... Todos... Sabemos que vamos a ir a alguna parte... Tenemos un billete de ida... Y podemos elegir hacer las maletas... Para ese viaje o no... Creo que... Debemos meditar sobre eso... Y no retrasarlo... Quiero estar preparado... Voy a desarrollar todos los atributos... Porque... Sé que eso es lo que voy a necesitar... A donde voy a ir después... Número dos... Muchas personas dicen que... Trates a los demás... Como quieres que te traten a ti... Eso me está ocurriendo ahora... Quién sabe si me voy a sentir así... En cinco o seis años... Porque lo que pienso ahora... Es... Trátate a ti mismo... Como quieres que te traten los demás... Es lógico... He estado... He sido muy malo conmigo mismo... Durante los primeros seis o siete años de matrimonio... Mi esposa decía... Sé amable con mi esposo... Me oía hablar de mí... Y decía... Sé amable con mi esposo... Y me llegó... Por mucho que... Por mucho que queramos ser buenas personas... Creo que tenemos que ser amables y buenos con nosotros mismos... De lo contrario... Es performativo... Y no es real... Lo tercero... Adbud Baha... En los escritos... Bahaís dice... Si un hombre tiene diez buenas cualidades y una mala... Mira las diez y olvida la mala... Si un hombre tiene una cualidad... Y diez malas... Mira la buena y olvídate de las diez... Tenemos que empezar a ver las buenas cualidades de las personas... Estamos viviendo en una época y en una cultura... Donde la mala cualidad... Que tienen las personas los define... Nos aferramos a eso... Si hicieron algo incorrecto... No pueden ser buenas personas... Estamos ignorando que todos somos hermosos... Rotos y necesitados de amor... Hermosos... Y quebrados... Por falta de amor... Muchos de nosotros... No hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos... O no hemos tenido el amor que necesitamos para crecer... Tenemos que empezar a centrarnos en lo bueno de las personas... Porque cuando ves los buenos atributos en las personas... Ves a Dios... Y... Entonces... La vida es completa... Genial... Creo que son diferentes a la última vez... Estoy seguro de que lo son... Nunca puedo decir lo mismo dos veces... Última pregunta... ¿Cuál es tu definición de grandeza? Humildad... Humildad... Pero estás construyendo una buena voluntad... En las personas que lo aprecian... Y eso es... Es como un capullo protector... Cuanto más salgas... Y le des a las personas... Más protegido... Vas a estar...